qué tal compañeros buenas tardes buenos días buenas noches estamos nuevamente presentándoles un nuevo vídeo esta vez y mostrándole la camada de pollitos de los blancos de esta gallina los hermanos de los blancos que ya vieron en los vídeos anteriores e hijos de mi gallo roncet en kelson esta gallina es muy buena la verdad que se echó con 10 huevos y me sacó 10 pollitos solo que uno se murió la gallina es muy muy buena así es compañeros muy muy buena la gallina la verdad y cabe resaltar que la temporada pasada que les saqué me di cuenta que los pesos con colorados son las pollas y a los blancos salen entre cenizos y los blancos para la redundancia pero si este es lo dado cuenta que esos 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 dos van a ser pollas esta es polla es hasta aquí aquí quien tiene con dudas es el exterior fundos ese canijo esa canija salió entre amarillito y entonces no sé realmente qué a lo mejor es polla cómo evoluciona y pues aquí están amigos aquí están los pollitos los güeros los güeros les dijeron por ahí los güeros mis güeros ahí la llevan son nueve en total siete que van a ser blancos que creo yo que son machos con la comparada pasada si me lo mandó y tres que igual pueden ser pollas nueces pero esta vez si me los voy a quedar la verdad la vez pasada solo me mandó una polla fueron cinco y solo una polla esta vez fueron diez y siete y siete pollos y tres pollos la verdad ahí están los compañeros ahí están los blanquitos la mamá de los pollitos espero que andan muy bien suscríbanse dejen su comentario déjanos un like ahí vamos poco a poco con los videos vamos echándole ganas suscríbanse dejen su comentario déjanos nuestro like si son nuevos bienvenidos y ahí estamos compañeros seguimos con los videos próximos saludos a todos saludos a mi sobrero Antoine que es uno de los primeros que me comenta a mi amigo Luis Fernando también con apoyo síganlo saludos saludos a todos y nos estamos viendo compañeros saludos saludos saludos